En los años que nosotros nos conocemos, en las muchas entrevistas, porque te he visto replicar esto muchas veces, jamás hablé, porque a la gente le interesaba mucho más saber de mi vida íntima. De mi sexualidad. Y yo jamás. Jamás me preguntaste. En ninguna entrevista. Lo sé. Jamás te pregunté de eso. Lo sé. Jamás te cuestioné. Y quiere que te diga una cosa, mi novio me dijo hoy algo extraordinario. El día que yo me muera, me voy a morir, como todo el mundo. Pero quiero morirme con la grandeza, que la gente diga, era como era, pero era así. El niño me dijo, papi, nosotros empezamos esta historia cuando tú. Sí, bueno, me dice papi, papi. Hay un amor. Hay una pila de cosas más. No, no, no. Todavía estoy bonito, viste, que estoy bonito. ¿Alguien te ha dicho que no estás bonito? No, no pueden decir. Alguien te ha dicho. Que no llamo a mi cirujano. Pero yo lo que digo es esto. Yo jamás te pregunté. Dime tú qué es, varón. Tú estás demostrado que eres varón. Porque hemos dormido juntos y todas las cosas. Pero eres varón. No, no, lo confieso. Hemos dormido juntos y nunca me ha tocado el hombre. Y yo lo he mirado. Ok, escucha esto. Somos hermanos. Dime tú, con ojos de varón. De varón tigrés. Escucha esto. ¿Estoy guapo todavía? ¿Sí o no? Escucha lo que te voy a decir. A ver, mírame, el pianista. Pero puedo hablar yo en este programa. El pianista. Puedo hablar yo en este programa. Espérame, Carlucho, Carlucho. El pianista se puso un empiezo lío. ¿Cuál pianista? El pianista que tienes ahí. Le dije, te voy a entregar las gafas. Me dijo, no, no, no. No me quedan. Entendí. Pero, entendí. Él es así. No, no. El pianista no. El tecladista. Porque el pianista es... Ya él se puso las gafas tuyas. Ya se las puso ella. Pero ¿quién se las puso? Escucha esto. ¿Quién se las puso, papi? La dama, la reina. Después dicen de mí. Que hablen, que me importa que hablen. Adiós. Que digan que me importa que... ¿Quién se las puso? La diosa. Escúchame esto. Mira, yo vi las declaraciones que tú hiciste. Y yo me sentí feliz por ti. Pero si tú lo sabías. Tú eres mi amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente no sabe. Por mucho tiempo yo me callé porque yo soy... ¿Por qué? ¿Cómo soy? ¿Por qué me tienes que preguntar con quién me acuesto y no? ¿Qué produje? ¿Qué actué? ¿Qué hice con la carrera que yo tengo de 40 años? Me acabo de dar en México el micrófono de oro. Que se lo dan a las estrellas. O sea, la institución de periodistas, de grandes periodistas y la televisión de México me otorgan el micrófono de oro por reconocimiento de trayectoria. Estoy en el Museo de Cera. Me van a plasmar en el Museo de Cera de México. Plasmé mis huellas en el Paseo de la Fama. Y las voy a revelar el día 11 de agosto. Entonces, por Dios, ¿por qué tienen que ahondar en lo que tú no ahondaste nunca? ¿Pero para qué? ¿Qué tú sabías? ¿Qué tú sabías? Porque mis amigos, siempre lo dije, mis amigos verdaderos sabían de mi sexualidad. Ahora que no se lo tengo que mostrar a la prensa, si no me lo pagas, es otra cosa. Porque yo hoy en día todo lo cobro, ¿sabes, no? Sí, sí. ¿Este vez se lo vas a cobrar? Bueno, ya se lo cobré a Univista. ¡Wow! ¡Inchure! ¿Sabes lo que pasa? Que tú me lo enseñaste. ¿Cuánto habrás pagado? Me has enseñado tú. Escúchame. Tú has sido mi maestro para ser feliz. Si alguna vez no tuve y lo pedí y lo conseguí, lo aprendí de ti. Maldigo al maestro y maldigo al aprendiz. Yo te amo con la vida. Y aunque todos hoy se jodan y se molesten, es más, Bongo Quiñongo, Are J. Ola, Calo J. Otero, todas muélanse. Hoy estoy con él. Lo aprendí de ti. ¡Espera, espera, espera! ¿Están hablando ya? Acaba de mandar un mensaje Lili. ¡Venga los dos! Ella me recuerda... Y ella te quiere mucho. Sí, pero ella me recuerda... Con este comentario me recuerda mucho.